Ya estamos ready para arrancar y él es el hijo de uno de los pilares de la televisión nacional. Hizo sus primeros pininos en la pantalla chica y a los 9 años participó en una película, papo. De chiquitito usted en esto. Y bueno, después de esa trayectoria tan exitosa, formó parte del grupo de actores aquellos pioneros que inicieron la transmisión de aquel exitosísimo programa televisivo. Pero esto no tiene nombre, eso fue en 1969 y estamos hablando de Rafa Muñiz que está aquí. Hola. Rafa. Vamos, papo. Igual, igual. Pregúntale, tú no estabas diciendo que si Rafa se veía que es muy viejo para estar aquí. No, muy joven que tú dijiste. Muy joven para estar aquí, Rafa. Aquí estoy. Y tus nenes tienen 15, 17 años, ¿verdad? Y 19. Y 19. Y 28, pero esa vive en Holanda. Ya, pero 28, pues espérate, esa lo delata. Sí. Sí. En Holanda. El año que viene soy sexagenario. Ah. ¿De veras, Rafa? Ahí está la respuesta a tu pregunta. El año que viene. Así que tú sabes que uno de esos titulares asaltan a sexagenarios. Son un viejo, olvídate. Mira. Esa es una gran preocupación que yo tengo. Rafa, tú te conservas demasiado bien porque nadie diría que tú vas para 60 años. Eso es así. No ha cogido sol desde el Junior and Senior Picnic. Eso ya no se celebra. Pero como esto es un programa para adultos mayores. Sí, sí, sí. El Junior and Senior Picnic. Los Baby Boomers. Que tú no habías nacido. No. Los seniors invitaban a los juniors que iban a ser los próximos seniors a un pasadía e iban a la playa. Desde ese Junior and Senior Picnic en 1973 yo no cojo sol. Oye, pero ¿qué? Y tú también, tú tienes 63 años. Yo puedo ser padre tuyo. Bien vivido. Para darte una pera, que saca la correa, mira, y ponerte vergüenza. Bueno, vamos a lo de Rafa. Vamos a ver con Rafa. Tú prácticamente tienes el bagaje de haber vivido tantos y tantos años en este mundo de espectáculo. He vivido muchas vidas. Y no solamente eso, porque también junto a tu padre, don Tomé Muñil, pues te aprendiste un montón. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Aguerelo, Chori, Edi López, Fragin López Neri, Jacobo, mi papá, etcétera, etcétera. Mira quién está ahí. Míralo ahí. Eso es así. Mírame ahí con Vigoró y Aguerelo. Wow. Qué joyitas. Muchachos. Y tú te llevas toda la vida ahí. Toda la vida. Pero hace 20 años decidí no ser más parte de la televisión. ¿Y por qué? Porque quería convertirme en un tipo anónimo. Ha sido difícil, pero lo logro por periodos de tiempo. Pero tú has estado en facetas también que te ponen en la categoría de figura pública porque representan artistas importantísimos. Bueno, háblanos de esa trayectoria que ha sido muchísimo desde que creaste tu propia empresa dentro de ese mercado. Con Rubén Blades fue el primero que trabajé. Ese fue el primero. En 1979. Era para allá. Él le puso el nombre a mi primera compañía. Y de ahí han pasado Rafael José, Gilberto Santa Rosa dos veces, Olga Tañón, Nita Nazario, Raúl Di Blasio. ¿Melina fue tuya también? Melina yo trabajé con ella. Eso suena muy fuerte, Alexandra. No, chico, pero tú entiendes. Trabajé con Melina un periodo de tiempo también. Sí. Pero, ¿y Rafa viene acá? ¿Y por qué decide no estar? Porque tú lo has, o sea, tú actúas con mucha naturalidad. Es más, a veces no sabes si es Rafa o es otro personaje porque te queda bien natural. Gracias, gracias. Y eso de convertirte en figura privada es imposible que te conoce todo el país. Sí, eso. Y como quieras, si no, las propinas te van a tirar del medio. Fue un proyecto que no lo he logrado conseguir. Yo, y puede sonar equivocado como lo voy a decir, pero lo voy a decir como es. Pero en determinado momento la televisión estaba tomando por un rumbo que a mí no me hacía sentido en cuanto al contenido de humor. Y yo siempre vengo de una escuela, que es la escuela de mi papá, donde, por ejemplo, yo no podría escribir sobre un personaje fañoso. Yo no podría escribir sobre una persona discapacitada. Yo no podría escribir sobre una persona con una enfermedad mental. Yo no podría escribir sobre un afeminado. Y fue un momento donde dije, yo no me voy a prestar para esto. Yo me voy a buscar otra forma de ganarme la vida. Y no me arrepiento, Alexandra y Papo. Me encantaría hacer un programa familiar con alguien como tú o como Giselle Blondet. Pienso que haríamos un programa familiar graciosísimo. Habría que ver si un canal de televisión se arriesgaría y aceptaría el reto de que las primeras semanas no va a vender un spot. ¿Verdad? Porque es así. Es así. Y eso es lo que respecta a la industria de la televisión. Sí. Pero que el mercado de la producción, en el cual tú también has estado desempeñándote todos estos años. ¿Qué cambios has visto? ¿Cómo está la situación? Pues mira, yo creo que hoy día se vende inmediatamente todo lo que es morbo. Todo lo que es doble sentido. Y lo entiendo, ¿verdad? Pero el morbo principalmente. ¿Cuál es el morbo? Pues viene Ricky Martin, hay que ir a ver a Ricky Martin, que lo adoro. Fui su socio en un restaurante. Viene Romeo Santos, la gente no entiende el tipo de música que hace, pero hay que ver a Romeo Santos. Viene Madonna, hay que ver a Madonna. Los proyectos nuestros nacionales, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que crear el suceso. Es lo que hemos hecho, por ejemplo, con Lucecita Benítez, que va a estar el 28 de noviembre. Le pusimos un título como Lucecita es Lucecita, y el adulto mayor lo entiende. Muy aceptado. Porque Lucecita es Lucecita fue la primera vez que los puertorriqueños, papo, y tú debes haberlo cubierto como periodista, nos unimos como pueblo a recibir a una estrella nuestra que ganaba un galardón. Antes que Marisol Malaré, que fue en el 70, antes que Roberto Clemente cuando ganó aquella serie mundial de Pittsburgh. Ella fue en el 69. 69. En el festival de la canción latinoamericana, que después se convirtió en el OTI. En el OTI después, fue la primera, Génesis. Eso es así. De Guillermo Vélez Gallo. Eso es así. Pero tú has visto toda esa evolución y cuán competido está el asunto de la producción de eventos, de espectáculos. Muy competido y en un solo bolsillo. Muy, muy competido, en un solo bolsillo. Mi próximo proyecto es Gilberto Santa Rosa, con un concepto que se va a llamar En Buena Compañía, y lo mismo, tenemos que empezar a despertar en gente como ustedes, como los compañeros que nos están viendo por televisión, adultos mayores, el interés de moverse y comprar su boleto. Comprar el boleto parece muy fácil, igual que hacer un programa de televisión, pero es, sí voy a ir, ya lo hablé con mi esposa, dónde compramos los tickets, qué hacemos ese día, dónde estacionamos, comemos antes, comemos después. Y son cosas que se toman muy a la liviana en el diario vivir, pero son un proceso muy complejo. Pero también, Rafa, tú la pegas cuando decides los proyectos que vas a trabajar, porque eso es tú. Si tienes que trabajar esto, tú lo escoges. Es Lucecita, es Lucecita, es Lucecita, alguien que hay que ver. El Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa. Va a estar en Buena Compañía. Encanta a todas las generaciones, así que son gente pues que, sabemos que vas a dar un palo también. Digo, también hay, lo de Bodis fue tuyo, aquello es... Es correcto, en el 2009 con Pepe Dueño y José Antonio Mellano. Aquello estuvo mucho tiempo, que tú eres un tipo que tiene un resumen exitoso. No me quejo, me gustaría, me faltan hacer algunas cosas que quisiera, que estuvieran ahí plasmadas, ¿verdad? Al final de mi vida, te digo que me gustaría. Pero, pero, porno. Vamos a hacer ese programa. Pues, claro. Te vi el otro día haciendo El Principito, no fui, pero vi que hiciste El Principito. Ay, quedó tan linda, esa pieza quedó bella. No lo dudo. Y El Principito, cuando miraba chiquitito, cambié la voz, bueno, todo. Qué bien. Quedó bien bonita. Qué bien. Pero, avísame, esas 13 semanas aguantamos mollero y brevamos. Por el bien de la televisión. Sacando pecho aquí. Hay que hacerlo. Claro que sí. Yo creo que Puerto Rico es uno de los países que mayor cantidad de talento ha producido en todos los géneros y en todas las estructuras. Nos falta poder exportar un buen programa de televisión. No sé si nos queda poco tiempo, pero en un minuto. Cuando Los García, que no es pieza obligada para el adulto mayor, Los García tuvo la oportunidad de convertirse en un programa internacional, cogía a mi papá en un momento que acababa de comprar el Canal 7, que estaba luchando contra Romero Barceló, que es un adulto mayor, y no se exportó. Me parece que el programa más exportable que nosotros hemos hecho en nuestra historia es Los García y solo se exportaron los libretos. No ocurrió. Eso es una piedrita que llevo en el zapato. Pienso que un programa familiar, nosotros entendemos ese humor familiar mejor que todos nuestros países latinoamericanos, hermanos países latinoamericanos. Ojalá y pase. Vamos a abogar por la familia y eso es importante. Eso es un eslabón ahí importante. Y ya lo sabes, lucecita es lucecita. Ay, Dios mío, ese gozarrón hay que ir a escucharlo. Gracias, Rafa, por haber estado aquí. Gracias, Alex. Papo, salud para ti siempre. Gracias, Marito, siempre te quiero. Mi corazón contigo. Yo lo sé. Muchas bendiciones. Y mire, vamos a hacerle un... Alexandre, a ti ni te digo porque, ¿verdad? Sabremos pronto. Papo, mira, hay que hacer ahora esos 60 con Rafa. Sí. Ya lo sabes. Bueno, a regreso de la pausa, en breve, ella es extraordinaria, actriz comediante, su serbaco. Eso es así. Y el reto de hoy, ¿sabes qué? Nos puede convertir en artistas plásticos, aunque tú de chicas plásticas eras hace rato. Pero no se muevas ahí, vamos para el reto. En contra de allá, ¿sabes? Están insultando tu beso, Rafa. El odio, Rafa.